Los caminos de Nintendo no hay quien los entienda y ni falta que les hace. Llegaron al E3 anticipando una presentación sin sorpresas mayúsculas y ha terminado siendo la conferencia más fanservice de todas las que hemos cubierto. El Spotlight convenció, duró lo que tenía que durar, porque recordemos, tiene un treehouse para extenderse muchísimo, y funcionó unos niveles tan altos que no sería de extrañar ver a más compañías optar por semejante formato. Bethesda algo ya ha dejado caer por ahí. Repasemos entonces la última de las conferencias de un E3 caracterizado por la línea tan comedida y reservada de sus anuncios. Puede que Kimishima, Miyamoto, Reiji y compañía hayan buscado salirse del tiesto a modo de traca final. Muy desencaminados no han ido. Nintendo encaraba la primera de las presentaciones de la era Switch, poca broma, y por ello todo el contenido de 3DS quedó relegado a un segundo plano. El usuario del híbrido nintendero está con tanta hambre que incluso ports de juegos ya comprados venden a un ritmo sobresaliente. La gran N lo tiene muy en mente y no nos ha extrañado lo más mínimo ver más promoción de Pokken Tournament en un vídeo inicial al que también se sumó ARMS, FIFA 18, Splatoon 2 y, atención, Rocket League. Reggie Philzime entró en escena tras esto llegando al corazón del fan con un discurso efectivo y cercano. Sentimos pasión por esto del videojuego, y si hay compañía que potencie el lado más romántico de nuestro hobby, no puede ser otra más que Nintendo. De esta guisa aparecía el nuevo y extenso tráiler de Xenoblade 2, demostrando que Monolith Soft tiene unas ganas tremendas de brillar en el mercado navideño. Además, y por si fuera poco, sirvió de calentamiento para ver en acción el nuevo título del personaje rosado más querido del videojuego. Kirby tendrá espacio reservado en Nintendo Switch el próximo año, y los fans de la saga, tras un pincel arcoiris que supo a poco, no pueden estar más contentos. Multijugador, transformaciones locas, un aspecto visual atractivo y con ese aire de buen rollismo que nos ha mantenido enganchados a la 3DS, Kirby, todavía sin nombre oficial, se convierte en una de las sorpresas más agradables de esta conferencia. Y atención, porque el héroe rosado solo sería el aperitivo de lo que estaba por llegar. Tsunekazu y Shihara, además de volver a suprayar lo ilusionados que están con Pokém Tournament DX, soltó el bombazo que estábamos esperando. The Pokém Company y Game Freak tienen un RPG de camino en Nintendo Switch. ¿Será Pokémon Stars? ¿Será otro nuevo? Tras soltar semejante bomba de humo de la que todavía no nos hemos repuesto, apareció lo que tenía que haber aparecido hace mucho. Sí, sí, y de ahí que lo celebrásemos como si de un gol se tratase. Metroid Prime 4 está en desarrollo. Me-tro-it. Por fin, por fin ha servido a la sección de ruegos y preguntas de la web de Nintendo. La saga de Samus Aran se merece mucho más y por si fuera poco este regalo, al acabar la conferencia en el Treehouse confirmaron el remake de Metroid 2 para Nintendo 3DS, siendo desarrollado por Mercury Steam. Casi nada. Y seguimos para bingo porque Yoshi entró en escena demostrando que la maravilla lanuda que fue Woolly War ha marcado un camino a seguir muy claro y apetecible. Esta vez nos rodearemos de un mundo de papel y cartón para superar niveles aparentemente simples, pero que esconden una escena hardcore que sólo los que han jugado títulos del dinosaurio o cagahuevos podrán entenderlo. Fire Emblem Warriors, el DLC de Breath of the Wild con nuevos amigos de los cuatro héroes, y Mario más Rabbids Kingdom Battle, que al final me ha terminado convenciendo, conformaron el bloque más predecible del Spotlight para dejar paso a los desarrolladores de Rocket League, la sorpresa crossplay que aterrizará en Switch con novedades exclusivas y con el precio al que podemos adquirirlo en cualquier plataforma. Pero si algo se ha situado a común en los referentes, no sólo de esta conferencia, sino de todo el E3, ha sido Super Mario Odyssey, la aventura sombrerera que nos permitirá convertirnos en todo aquello que veamos gracias a Capi, nuestra nueva gorra mágica. El trailer, como era de esperar, nos dejó con la boca abierta y eso de rodearse de humanoides cada vez parece menos chocante, tras ver como nuestro bigotudo fontanero pasaba a ser un Rex, una rana, un mariachi, atención, un Goomba, un Koopa, un Bilbala o, ojito con esto, un taxi. Aquí Nintendo ha querido ir un paso más allá, y con lo visto en el trailer y en el Treehouse, las sensaciones no pueden ser mejores. Tocará esperar para ver en qué queda toda esta odisea que se pone a la venta el próximo 27 de octubre, pero de momento nos quedamos con la cara de niño bueno que mantuvimos durante la presentación. Amigos, hasta aquí nuestro repaso a todas las presentaciones del E3 2017. Soñad mucho y desead que lo anunciado aparezca antes de lo que creemos, que la cosa pinta para largo. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de lo que se siga anunciando en la feria más importante del videojuego, acercaos a la web porque hay contenido para asustar al más pintado. Un saludo amigos y hasta el E3 del año que viene. Cuidaos mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!